Hemos escuchado en la primera lectura al profeta Isaías que hablándole al pueblo y a los gobernantes los trata de lo peor les va a decir ustedes son como Sodoma y ustedes son como Gomorra y decirle a los gobernantes y al pueblo que ustedes son Sodoma y Gomorra es decirles ustedes son la perdición estas ciudades eran ciudades caracterizadas primero por tener la vida lejos de Dios por llevar una vida a espalda del Señor y como consecuencia cuando una persona vive lejos de Dios sencillamente empieza a engordar una vida de pecado eso era Sodoma y Gomorra y entonces aparece una pregunta padre ¿por qué Isaías compara a los gobernantes y al pueblo con estas dos ciudades? y la razón es porque Isaías descubre que el culto que se le está ofreciendo al Señor es un culto pervertido padre como así que pervertido no es un culto sincero no es un culto limpio no es un culto que agrade a Dios por eso la primera lectura dice Isaías poniendo palabras en los labios del Señor cuando ustedes extienden las manos yo me tapo los ojos y aunque multipliquen plegarias yo no los escucharé entonces yo me pongo a pensar inmediatamente si mis oraciones y mi ofrenda es agradable a Dios y yo quisiera que usted esta mañana se preguntara eso si lo que usted le entrega al Señor es sincero si lo que sale de su corazón logra verdaderamente tocar el corazón de Dios dice la primera lectura ustedes vienen a presentarme a mí una cantidad de ofrendas manchados de sangre y cuántas veces nosotros venimos a entregarle una súplica una necesidad al Señor con nuestra vida también manchada de pronto no de sangre pero sí de pecado la misma lectura es maravillosa porque nos va a dar una pista nos va a decir si quieren que su culto sus eucaristías sus oraciones sus novenas sus rosarios sus plegarias sus visitas al Santísimo sean agradables a Dios lávense purifíquense y entonces el Señor nos empieza a meter en esa dinámica de ser capaces de transformar la vida y el corazón para que nuestra vida sea una vida verdaderamente agradable a Él esto que sucede en el Antiguo Testamento lo va a tomar el Señor en el Nuevo Testamento cuando nos va a decir si al presentar tu ofrenda en el altar te das cuenta que estás enojado con alguien ve primero a reconciliarte y luego ven a presentar tu ofrenda de lo contrario tu ofrenda nunca va a ser acepta ni recibida por Dios desde esta lectura queridos amigos aparece un reto muy grande entender que nosotros no podemos acomodar a Dios a nuestra manera de ser es que yo soy así y Dios me tiene que aceptar así y es la forma como yo vivo y Dios me tiene que entender no Señor es que es usted el que se tiene que acomodar a Dios y eso es lo que se llama conversión el que un día nosotros entendimos que no es la manera como estamos viviendo sino la manera como Dios nos está pidiendo y eso va a reclamar de nosotros esfuerzos y eso va a reclamar de nosotros el que un día entendamos que tenemos que aprender a modificar la manera como estamos teniendo nuestro encuentro con Dios el encuentro con Dios que muchos de nosotros tenemos no logra tocar su corazón y de ahí aparece la queja de muchos de nosotros a mí Dios no me escucha cómo Dios me va a escuchar si mi oración no es seria cómo Dios me va a escuchar si lo que yo hago de cara a Él no es fruto de la coherencia de la vida cómo Dios me va a escuchar si yo honro a Dios con estos labios pero el corazón está totalmente desconectado de Él por eso queridos amigos me parece interesante desde el Evangelio darle una mirada a esa primera lectura cuando en el Evangelio aparece Jesús diciendo no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz hay un Evangelio que dice que salió el sembrador a sembrar el sembrador es Dios la tierra somos nosotros pero para que la tierra produzca la tierra se tiene que remover y es muy agradable ver a los campesinos cuando van a sembrar que cogen su asadón revuelcan esa tierra le echan cal le echan triple 15 le echan de todo y esa tierra queda abonada y lo que ponen ahí produce y entonces pareciera que para que uno produjera tiene que ser revolcado yo no he venido a la tierra a traer paz dice el Señor he venido a sacudir esa tierra he venido a reblujarla revolcarla he venido a poner la patas arriba y ustedes y yo somos la tierrita de Dios que Dios cada mañana quiere abonar y por eso queridos amigos desde ahí se tiene que entender eso tan contradictorio que dice la palabra he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija, con su madre a la nuera, con su suegra y los enemigos de uno serán los de su propia casa porque cuando uno no está bien parado en Dios las sacudidas de Dios las arandeadas de Dios esos movimientos bruscos de Dios abonando la tierra no lo soporta cualquiera díganme ustedes si esas sacudidas no han llegado a nuestros hogares y solamente el que está firme en la palabra del Señor es capaz de entender que Dios está trabajando abonando nuestra vida para que nosotros demos frutos abundantes cómo se entiende eso y cómo entender entonces esa primera lectura que a veces para que nuestro culto sea agradable a Dios necesitamos pasar por un proceso de purificación y esos procesos de purificación no son otra cosa que Dios removiendo nuestra tierra interior que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia un día, yo no sé cuándo de que nuestro culto sea un verdadero culto que toque el corazón del Señor digan conmigo, amén